¿De qué sirve ser valiente si te llegan a la mala? No pudo ni defenderse, solo recibió las balas A ver, déjenle el relato Es la historia de un chamaco que también salió del rancho queriéndose superar Le gustaban los corridos como que lo relajaban De niño siempre le vimos ese gusto por las armas A veces piscaba mota Pero se bajó una corta y abrochándose las botas dijo me voy a pelear Y así es como comenzó aquella aventura Luego en varios atentados se miró dejando claro que ya no era una criatura Por ahí dicen que el chapalo era sencillo, no era malo Pero terminó en la tumba ¿Para qué prender la hornilla si no hay nada que guisar? La pobreza es muy canica y no dejó de presionar ¿Cómo olvidar aquel día? Se fue con rumbo a la orilla y como el gato y su pandilla se volvió muy popular Nunca se sintió el mejor pero tampoco fue dejado De nada sirve la col si te agarran descuidado Ahí es donde está el detalle Pero si eres un don nadie caminando por la calle te pueden atropellar Y así es como terminó aquella aventura En una caja de cedro lo llevaron a su pueblo para darle sepultura Ya no hay nada que decir al plebe le tocó morir la vida es pura No hay nada que decir al blobe le tocó morir la luz No hay nada que decir al blobe le tocó morir la luz